¿Cómo corre la sangre en este mundo? No hay piedad para ningún ser humano El amor de muchos se ha enfriado Y la maldad se ha seguido fumentando ¿Cómo corre la sangre en este mundo? No hay piedad para ningún ser humano El amor de muchos se ha enfriado Y la maldad se ha seguido fumentando Llegó el tiempo en que no podemos vivir Sin tener nuestra vida en el Señor Llegó el tiempo en que no podemos estar Sin haber dado el corazón a Dios ¿Cómo corre la sangre en este mundo? No hay piedad para ningún ser humano El amor de muchos se ha enfriado Y la maldad se ha seguido fumentando ¿Cómo corre la sangre en este mundo? No hay piedad para ningún ser humano No hay piedad para ningún ser humano Llegó el tiempo en que no podemos estar Sin haber dado el corazón a Dios Llegó el tiempo en que no podemos vivir Sin tener nuestra vida en el Señor Sin tener nuestra vida en el Señor Llegó el tiempo en que no podemos vivir Llegó el tiempo en que no podemos estar Sin haber dado el corazón a Dios Sin tener nuestra vida en el Señor Sin tener nuestra vida en el Señor Música Hay cosas duras, hay cosas crueles, cosas que duelen en el corazón De aquel que tú amas, de aquel que te ama, una traición Hay cosas duras, hay cosas crueles, cosas que duelen en el corazón De aquel que tú amas, de aquel que te ama, una traición Ayúdame a amar mi hermano y a ti oh mi señor Darle la mano en el momento del dolor Que mis palabras le sean consolación Ayuda que, que no exista el odio y el rencor No hay amarguras ni agravios mi señor Que solo exista la paz y el amor Música Ayúdame a amar mi hermano y a ti oh mi señor Darle la mano en el momento del dolor Ayuda que, que no exista el odio y el rencor No hay amarguras ni agravios mi señor Que solo exista la paz y el amor Ayuda que, que no exista el odio y el rencor No hay amarguras ni agravios mi señor Que solo exista la paz y el amor Música Gracias por ver el video. 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 Procuraré Hoy Hoy le canto mi canción Con todo el corazón Hoy le canto mi canción Con todo el corazón Le dedico mi canción Con todo el corazón Le dedico mi canción Con todo el corazón Nosotros somos libres Nosotros somos libres Él los ha hecho 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 libres Tenía sobrenome Tenía sobrenombre Jesucristo Jesucristo Ahora yo le canto Ahora yo le canto Ahora yo le canto Con todo el corazón Ahora yo le canto Con todo el corazón Ahora yo le canto Con todo el corazón El jinete que lo montaba Era fiel y verdadero El jinete que lo montaba Era fiel y verdadero Tenía sobrenombre Jesucristo Jesucristo Ahora yo le canto Ahora yo le canto Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Aprovecharé el momento Para decirte que te amo Te amo y te amo mi Señor Que estoy enamorado del Señor Que estoy enamorado del Señor Que estoy enamorado de su amor Que estoy enamorado y a nadie más Me he entregado Que estoy enamorado del Señor Que estoy enamorado del Señor Y mi deseo Y mi deseo Es seguir Gracias por la oportunidad Amamos tu palabra Ayúdame a obedecer Ayúdame a obedecer Para decirte que te amo, te amo y te amo mi Señor Que estoy enamorado del Señor, que estoy enamorado de su amor Que estoy enamorado y a nadie más me he entregado Que estoy enamorado del Señor, que estoy enamorado de su amor Que estoy enamorado y a nadie más me he entregado Que estoy enamorado del Señor, que estoy enamorado de su amor Que estoy enamorado y a nadie más me he entregado Que estoy enamorado del Señor, que estoy enamorado de su amor Que estoy enamorado y a nadie más me he entregado Estoy enamorado Un sonido de trompeta rompe con todo lo cotidiano Un sonido que estremece hasta lo más profundo de la tierra La sociedad en sí no volverá a ser la misma Después de este evento sin precedentes Cuando suene la trompeta final Las naciones se moverán Cuando suene el bramido del mar Este mundo se lamentará Las estrellas caerán del cielo La Biblia dice que es una señal Es ahí gritará el valiente Porque un día no le quiso acercar A Jesucristo en el corazón Y la luna no dará su luz Porque en sangre se convertirá Y el sol dará desplazar Porque en tinieblas se convertirá A Jesucristo en el corazón Cuando suene la trompeta final Las naciones se moverán Cuando suene el bramido del mar Este mundo se lamentará Las estrellas caerán del cielo La Biblia dice que es una señal Es ahí gritará el valiente Porque un día no le quiso acercar A Jesucristo en el corazón Y la luna no dará su luz Porque en sangre se convertirá Y el sol dará resplatar Porque en tinieblas se convertirá Y el sol dará resplatar Porque en tinieblas se convertirá Porque en tinieblas se convertirá Y el sol dará resplatar Y el sol dará resplatar Y el sol dará resplatar Son mis mandamientos, que gritos están Son mis mandamientos, que gritos están Jesucristo dijo que se cumplirán Jesucristo dijo que se guardarán Son diez, no se equivoquen, son diez Son diez, no se equivoquen, son diez Cumplidos los diez, se cierran en dos Cumplidos los diez, se cierran en dos El que amaría a Dios Si se salvarán, quien no sea idolatrá Si se salvarán, y no hablaré su nombre en vano Si se salvarán, el que guardar el día Si se salvarán, que honraría padre y madre Si se salvarán El que no mataré Si se salvarán, y no adulteraré Si se salvarán, el que no robaré Si se salvarán, y no hablaré falso Si se salvarán, y no codiciaré Si se salvarán, son diez mandamientos, que gritos están Son diez mandamientos, que gritos están Jesucristo dijo, que se cumplirán Jesucristo dijo, que se guardarán Son diez, no se equivoquen, son diez Son diez, no se equivoquen, son diez El que no dejare a padre y madre No podrá ser mi discípulo El que no dejare a sus hermanos Esposa, hijo, no podrá ir en pos de mi Porque todo esto que yo estoy cantando Son tus mandamientos Para poder alcanzar la salvación Hay que obedecerlo Para poder alcanzar la salvación Hay que obedecerlo Quiero obedecer, quiero obedecer Tus mandamientos Que tus mandamientos Siempre estén escritos en mi corazón Quiero obedecer, quiero obedecer Tus mandamientos Que tus mandamientos Siempre estén escritos en mi corazón El que no dejare a padre y madre No podrá ser mi discípulo El que no dejare a sus hermanos Esposa, hijo No podrá ir en pos de mi Porque todo esto que yo estoy cantando Son tus mandamientos Para poder alcanzar la salvación Hay que obedecer, quiero obedecer Para poder alcanzar la salvación Hay que obedecer, quiero obedecer Quiero obedecer, quiero obedecer Tus mandamientos Que tus mandamientos Que tus mandamientos siempre estén escritos en mi corazón Que tus mandamientos siempre estén escritos en mi corazón Que tus mandamientos Que tus mandamientos siempre estén escritos en mi corazón Que tus mandamientos siempre estén escritos en mi corazón Que tus mandamientos siempre estén escritos en mi corazón Que tus mandamientos siempre estén escritos en mi corazón Pues tú me enseñaste a vivir Pues tú me enseñaste a amar Pues todo lo que tengo yo, Señor, es tuyo Recibe mi ofrenda hoy Recibe mi ofrenda hoy Se le entrego yo, Señor, con todo mi amor Recibe mi ofrenda hoy Recibe mi ofrenda hoy Se le entrego yo, Señor, con todo mi amor Todo lo que tengo yo Señor Es tuyo Pues tu me enseñaste a vivir Pues tu me enseñaste a amar Pues todo lo que tengo yo Señor es tuyo Pues tu me enseñaste a vivir Pues tu me enseñaste a amar Pues todo lo que tengo yo Señor es tuyo Recibe mi ofrenda hoy Recibe mi ofrenda hoy Se le entrego yo Señor con todo mi amor Recibe mi ofrenda hoy Recibe mi ofrenda hoy Se le entrego yo Señor con todo mi amor Todo lo que tengo yo Señor es tuyo Recibe mi ofrenda hoy Recibe mi ofrenda hoy